ya veis, mi nueva adquisición me voy a comer y os enseño un detalle que os va a gustar ¿os acordáis? los pongo en el suelo y os hago el vídeo a ver, 4 de agosto acabo de pescar bueno, os dejo otro detalle 4 de agosto desde abril, que las estrené ya veis, unas botas las Patagonia son estas ya veis me están aguantando perfectamente no tienen aquí puede haber un poco de descosido o sea, algún golpe, alguna roca y tal y aquí tengo otro que es con mis clavos hijo, le he pegado yo con las con las botas de mis clavos no tienen nada más de dañadas ni nada para el tiempo que tienen es como llevar una zapatilla nada, espectaculares por ahora calidad-precio yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado aquí no se descone nada no tienen nada bueno, eso solo era enseñaros el detalle ya que os lo enseñé en el mes de en el mes de mayo me parece que era pues eso llevaba ya 15 días al menos 2 semanas con ellas y están espectaculares sin problemas le meto horas y bueno aguantan era por decir si os interesan ya sabéis unas buenas botas muy ligeras super ligeras pesan igual que unas botas de montaña de no es es material fino vale no es robusta de de poder ir a si metes en medio rocas y tal puedes notar alguna cosa alguna roca vale luego hay calidad superior vale más reforzada y tal pero como ligeras espectaculares y aguantan pues nada me voy a comer hasta la próxima chao